Se está manejando a Nicolás Diente López como opción para Cruz Azul, pero la realidad es que aunque el jugador es del gusto de cuerpo técnico, el precio no entra en la órbita del presupuesto que ahora se maneja en la máquina. Los representantes del Diente son los que han tirado nombres de equipos para ver si uno pega, porque la realidad es que Tigres no quiere vender a sus jugadores aquí en México, es una política que ha manejado desde hace varios años. Pero el delantero está enojado por no jugar y los promotores quieren su tajada si hay transacción, así que hay que hacer algo de ruido.